Varias personas han resultado heridas durante las protestas en Alemania al paso de un transporte con residuos nucleares. Un manifestante sufrió anoche heridas leves por estar encadenado a una de las vías por donde debía pasar el ferrocarril y otro en enfrentamientos con los agentes antidisturbios desplegados para escoltar el convoy. Los activistas antinucleares bloquearon ayer durante nueve horas el paso del tren que transporta 60.000 litros de residuos nucleares líquidos. Al final hizo falta desmontar las vías a las que algunos de los manifestantes se habían encadenado. El tren especial con los cinco contenedores que transportan los residuos ha cruzado Alemania en una ruta en principio secreta. Su llegada al destino final, un depósito provisional de residuos atómicos en el noroeste del país, está prevista para las próximas horas.